Bueno, un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, señores. Una noticia difícil para el cubano Adéine Echevarría, que acaba de ser puesto en asignación por los reyes de Tampa Bay. ¿Qué significa esto? Bueno, significa básicamente que el equipo ha cortado los lazos con el pelotero cubano, con el campo corto de Santiago de Cuba, y ahora tiene siete días para decidir si hace un cambio con él o si lo libera finalmente. Hay que decir que el equipo se lo libera, de todas formas es responsable por el resto del salario del cubano, poco más de cinco millones. Pero sin duda es duro porque Echevarría sigue siendo uno de los premier defensores de la posición. Echevarría sigue siendo uno de los grandes torpederos en términos defensivos de las grandes ligas, y tiene solamente 29 años. Pero esta es una movida que se veía venir cuando los reyes adquirieron a Tommy Pham a cambio de tres peloteros de ligas menores, y promovieron a Willy Adames, este chico dominicano de 22 años. Lo promovieron al puesto titular en el campo corto y relegaron a Echevarría al banco. De pronto la escritura, como se dice, estaba en la pared, de pronto ya uno se imaginaba lo que iba a pasar, pero quedaban esperanzas de que todavía el equipo se iba a mantener con Echevarría. Pero Tampa Bay es de esos conjuntos que están también inmersos en un proceso de reconstrucción, al igual que Miami, al igual que Baltimore, al igual que los Bravos Atlanta, equipos que están construyendo con figuras jóvenes. Y básicamente yo creo que lo que más ha afectado es el tema del bateo de Echevarría. Echevarría apenas batea un poco más de 2.50, y hoy en día, desgraciadamente, desgraciadamente señores, un torpedero tiene que batear más que eso. Pónganse a buscar la cantidad de torpederos que tienen 20 o más cuadrangulares en este momento en las grandes ligas. Y Echevarría nunca sobresalió por su bate, siempre sobresalió por la destreza de su bate. Cuando él se fue de Miami, yo pensé que iba a tener más estabilidad en Tampa, pero Tampa ha decidido que ya no es el lugar para Echevarría. No es el fin de la carrera de Echevarría, ni mucho menos. Yo creo que él va a encontrar trabajo. Yo no sé, y esto es otra cosa, yo no sé si ahora cuando él lo corten por completo, porque hay que esperar los siete días, como dije. Pero no tengo la convicción de que un equipo lo va a tomar ahora, en que ya todo está bien amarrado en los meses finales de temporada. Sí creo que en la próxima temporada va a estar en condiciones de llevar a algún equipo en grandes ligas, pero estoy seguro que él no va a trabajar más en lo que resta del 2018. Sí creo que en el 2019 va a estar en condiciones de llevar, vuelvo y repito. Así que desearle lo mejor a Echevarría, desearle que encuentre un equipo que lo quiera, un equipo que le dé una oportunidad, un equipo que realmente haga con el cubano lo mejor posible, que ahora se ha quedado sin trabajo. Bueno, este es un video rápido para informarles lo que está pasando con Echevarría, un pelotero que estuvo varios años aquí en Miami, que lo conocí personalmente, una gran persona, un gran muchacho, y una vez más decir que no ha terminado, pero ahora está sin trabajo. Soy Jorge Ebro para Cerebro los Deportes, sigue conmigo y con esto, porque vengo con mucho más, por cierto, viene el boxeo a full este fin de semana, y aquí te doy las claves de todo eso, donde está lo más grande, con lo más grande.